Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este primer servicio informativo de los noticiarios Pulso Iniciamos la semana 21 de noviembre de 2022 Para todas las personas que están de puente y que están escuchándonos desde sus casas Gracias por acompañarnos y le invitamos a nombre de todo este equipo A que permanezca en sintonía los próximos minutos para conocer lo más importante que se está generando en México y el mundo El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que entre las lecciones que dejó el movimiento de la Revolución Mexicana destacan que las dictaduras o las oligarquías no garantizan la paz y la tranquilidad social La bancada de Morena en la Cámara de Diputados dio por perdida la votación en el Pleno de San Lázaro para la reforma electoral constitucional por lo que confirmó que ya comenzó a preparar las iniciativas de cambios a siete leyes secundarias para cumplir con el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador La Secretaría de Hacienda y Crédito Público lamentó que en las elecciones de la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo continúe la política de más de lo mismo, esto tras la victoria del brasileño Ilan Godfran Elizabeth Jiménez, la menor de 12 años de edad reportada como desaparecida el pasado 15 de noviembre fue trasladada a la Ciudad de México luego de ser localizada en una terminal de autobuses de Pachuca Hidalgo Hombres armados atacaron las instalaciones de la Comandancia de la Policía Municipal en la Comunidad de San Juan de Vega en Celaya, Guanajuato con un saldo de tres policías municipales heridos y ocho presuntos atacantes abatidos En Información Internacional se registra este lunes un sismo de 5.6 grados allá en Indonesia en el cual se registran al menos 55 personas fallecidas y edificios derrumbados Rechazo generalizado en Chicago tras el tiroteo en Colorado que dejó cinco muertos de la comunidad LGBTTBQ+. Autoridades investigan si se trató de un crimen de odio a la par de que se confirmó que el atacante usó un rifle para disparar Y se eleva la tensión en la frontera entre Turquía y Siria Este lunes se registran nuevos atentados con cohetes contra la localidad turca de Karkamis mientras que Turquía bombardeó varios puntos allá en el norte de Siria que causaron la muerte de 29 personas 11 de ellos civiles y amenaza con una incursión militar terrestre Argentina declara tres días de luto ante la muerte de la presidenta de la asociación Madres de Plaza de Mayo, Ebe de Bonafi Iniciamos con la información nacional y este domingo 20 de noviembre se conmemoró el 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana El orador principal de la ceremonia efectuada en la Plaza de la Constitución fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien destacó que el comportamiento de la oposición durante el gobierno democrático del presidente Madero es muy aleccionador de cómo los de arriba, los oligarcas, la mayoría de la prensa, intelectuales acomodaticios suelen ser amigos de mentiras y enemigos de verdad López Obrador sostuvo que la traición contra Madero ayuda a entender por qué de nuestra estrategia política si no estuviéramos respaldados por la mayoría del pueblo, dice López Obrador ya nos habrían derrotado los conservadores o sometido a sus intereses para convertirnos en títeres o peleles quienes ya se habían acostumbrado al poder y se sentían los dueños de México Con miles de militares vestidos de diversos atuendos utilizados durante la Revolución Mexicana el mandatario consideró que en el ámbito latinoamericano las fuerzas armadas en México son excepcionales, nunca han pertenecido a la oligarquía El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia del desfile cívico-militar para conmemorar el 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana que se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México Acompañado del secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval y del secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán el jefe del Ejecutivo Federal pasó revista a las tropas que participaron en el desfile El mandatario destacó dos enseñanzas que dejó la Revolución Mexicana Una dijo es que las dictaduras o las oligarquías no garantizan ni la paz ni la tranquilidad social mientras que la segunda es que los gobiernos democráticos solo pueden tener éxito si atienden las demandas de las mayorías Las fechas de la Revolución Mexicana nunca podrían pasar inadvertidas para quienes estamos sinceramente comprometidos con hacer valer las libertades la igualdad, la justicia, la democracia y la soberanía Son varias las lecciones que nos dejó la Revolución pero hay dos enseñanzas mayores Una es que las dictaduras o las oligarquías no garantizan la paz ni la tranquilidad social y la otra es que los gobiernos democráticos solo pueden tener éxito si atienden las demandas de las mayorías y en consecuencia consiguen a cambio como recompensa el apoyo del pueblo El presidente López Obrador recordó el porfiriato y aseguró que ningún modelo económico puede sostenerse mediante el uso de las armas La lección es que ningún modelo económico funciona si se sostiene con las armas y si la prosperidad de unos pocos se sustenta en la esclavitud y el empobrecimiento de muchos Desde su inicio la dictadura porfirista se orientó a favorecer a los ricos y dio la espalda a los pobres Aunque Porfirio Díaz era de origen humilde siempre procuró pertenecer a los de arriba y agradar a potentados nacionales o extranjeros El presidente comentó que no relataría lo acontecido en los últimos días del gobierno del expresidente Francisco I. Madero cuando lo ejecutaron algo que consideró como una canallada y uno de los episodios más abominables de la historia del país En su discurso el jefe del Ejecutivo Federal también reiteró de no ser por el respaldo del pueblo de México los conservadores ya lo habrían derrotado Mencionó que el origen del actual ejército mexicano surge del pueblo para defender la legalidad la democracia y hacer valer la justicia A lo largo de su historia es más lo bueno de esta institución militar que los errores o sus manchas muchas de ellas no atribuibles a los mandos militares sino a los gobiernos civiles que en algunas ocasiones las han utilizado indebidamente han utilizado a las fuerzas armadas para reprimir al pueblo El mandatario federal se refirió a la adición de la Guardia Nacional a la Sedena y la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública Con las nuevas reformas a la constitución el ejército y la armada nos continuarán apoyando en labores de seguridad pública y la Guardia Nacional se terminará de consolidar bajo la dirección de la Secretaría de la Defensa El mandatario entregó las condecoraciones y ascensos a elementos de las fuerzas armadas destacados posteriormente el secretario de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval resaltó la labor del ejército la Fuerza Aérea la Armada de México y de la Marina para pulso de Radio Educación Reinaldo Cerecero Y tras el discurso oficial de la conmemoración del 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana arrancó el desfile aquí en la Ciudad de México participaron más de 7.800 efectivos entre agrupamientos históricos la Fuerza Aérea Mexicana carros temáticos brigadas de combate que apoyan en los desastres naturales el ballet folclórico de la Secretaría de la Defensa Nacional bandas de música una locomotora caballos y vehículos militares en total participaron 32 carros temáticos que representaron diferentes pasajes de la Revolución Mexicana La mañana fría de este 20 de noviembre redujo el flujo de personas asistentes al desfile cívico-militar conmemorativo del 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana el ballet folclórico de la Secretaría de la Defensa Nacional dio un espectáculo en la plancha del Zócalo Capitalino las abelitas y los cadetes dieron paso a la marcha continuaron los agrupamientos del ejército constitucionalista les acompañó la caballería del heroico colegio militar y el agrupamiento montado de la Guardia Nacional El Ejército del Sur fue una organización militar liderada por Emiliano Zapata sus operaciones se extendieron por los estados de México Moreno Puebla Tlaxcala y Oaxaca También desfilaron elementos de la Escuela Naval Militar la Escuela de Enfermería Naval y el contingente Plan DN-3E un hospital quirúrgico móvil ambulancias y camiones de bomberos los acompañaron La salud como meta El honor como guía Pasa frente a nosotros el carro temático de la Escuela Militar de Medicina Engalajando este magno desfile observamos a niñas y niños hijos del personal del ejército Fuerza Aérea y Guardia Nacional Avanzaron en el desfile el grupo de los cuerpos de defensa rurales y la asociación de charros de Morelos También hizo acto de presencia el carro temático dedicado a la perrita Frida quien fue rescatista durante el 19 de septiembre de 2017 Frida Perrita rescatista de la Secretaría de Marina Vemos una escultura dedicada a Frida y el uniforme de rescatista que utilizó en su servicio a la Armada de México sus gobles arnés y gotitas Nacido el 12 de abril de 2009 en la unidad canina de la Secretaría de Marina Lamentablemente falleció el pasado 15 de noviembre en esta ciudad de México Localizó 12 personas vivas y 43 sin vida en Haití Guaranda, Ecuador y México Frida emblema de esperanza en medio de la tragedia y que con una trayectoria de no hable lavador se ganó el corazón y la estima de cientos de mexicanos En el desfile cívico-militar conmemorativo del 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana participaron contingentes representativos del Ejército Fuerza Aérea Armada Guardia Nacional y Asociaciones Civiles un efectivo de 14 banderas de guerra 4 estandartes 8,111 integrantes de las 3 Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional en los que se incluyen 220 mujeres 80 infantes una banda musical infantil 180 civiles pertenecientes a los pueblos indígenas mayos yaquis mixtecos zapotecos otomíes totonacos 555 civiles 155 charros 142 vehículos y 3,140 caballos y 3,140 caballos fue el general de división diplomado del estado mayor Jaime González Ábalos director general de industria militar y comandante del evento quien fue el encargado de rendir el parte de novedades al presidente Andrés Manuel López Obrador señor presidente de la república informo a usted que el desfile conmemorativo al 112 aniversario del inicio de la revolución mexicana concluyó sin novedad el desfile cívico militar conmemorativo del 112 aniversario de la revolución mexicana terminó con la entonación del hipno nacional para pulso de radioeducación Reinaldo Cerecero y justo para conversar sobre una de las fechas históricas más importantes en nuestro país conversaremos esta mañana con el maestro Miguel Ángel Ramírez Jauey él es historiador como estás maestro bienvenido gracias por tomar la llamada hola que tal muy buenos días muchas gracias pues sin duda con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se retomó la conmemoración de la revolución mexicana que otros gobiernos intentaron desdibujar porque debemos recordar esta fecha maestro y cuál es la importancia para el México actual muchas gracias Ricardo Flores Magón fue muy importante porque sentó las bases ideológicas de la revolución mexicana estas bases de justicia social de igualdad y de libertad se las debemos en gran parte al trabajo de Ricardo Flores Magón como periodista y precursor de la revolución mexicana por eso es muy importante recordarlo en su centésimo universidad electuoso si sin duda maestro y la figura de Ricardo Flores Magón que va más allá de lo que teníamos conocimiento de la poca mención que se hacía anteriormente de su labor en lo que es la ideología de la revolución mexicana si claro Ricardo Flores Magón al parecer no no era tomado en cuenta porque también fue un crítico duro del proceso revolucionario criticó a Francisco Madero criticó a Beniceno Carranza y evidentemente a los gobiernos herederos de este proceso la figura de Ricardo Flores Magón resultaba un poco incómoda y también la cuestión de que era un connotado periodista y como bien señalas crítico a lo que era el proceso sobre todo político de una revolución que fue desde un inicio social y que después fue derivando en lo que conocemos ¿no? Sí, claro Ricardo Flores Magón no sólo sentó precedentes ideológicos sino que también participó de manera activa en el proceso revolucionario él y su grupo de integrantes del Partido Liberal Mexicano desde 1906 plantearon una revolución armada una revolución que tenía que ser social económica y política que tenía que destruir todas las bases de la dictadura para plantear un nuevo gobierno revolucionario y este grupo influyó de manera destacada en un sinnúmero de militantes que se formaron en las ideas del Partido Liberal Mexicano y que posteriormente lucharon en la revolución social mexicana y maestro consideras que la historia moderna le debe todavía estudios diversas investigaciones para la figura de Ricardo Flores Magón así como a otras figuras connotadas que ahora estamos recordando y retomando como por ejemplo el caso también del general Felipe Ángeles claro a diferencia de otros revolucionarios en la historiografía no se había contemplado a la figura de Ricardo Flores Magón sin embargo de unos 20 años para acá esta historiografía se ha ido actualizando afortunadamente con nuevos estudios no solo en torno al personaje sino también al movimiento social que él inspiró actualmente se destacan varios estudios referentes a la historia de las mujeres que participaron en el partido liberal mexicano a la historia social de este grupo a su influencia entre los trabajadores de los sindicatos de los movimientos sociales que derivaron del pensamiento de Ricardo Flores Magón entonces hemos estado viviendo una actualización de esta historiografía que me parece muy acertada uno de los tres presidentes que destaca el actual mandatario López Obrador es a Francisco I. Madero su imagen como demócrata él lo considera como el mayor demócrata que ha tenido nuestro país ¿qué opinión nos das acerca de Francisco I. Madero en lo que significa la revolución mexicana maestro? Francisco I. Madero sin duda fue un inspirador del movimiento revolucionario y gracias a él estalló un importante movimiento de masas en 1910 por lo cual lo recordamos el día de ayer sin embargo la revolución maderista planteó una revolución política una revolución que desde el punto de vista social se quedó corta porque no trastocó los cimientos de la desigualdad social por el contrario Ricardo Flores Magón y los integrantes del Partido Liberal Mexicano desde 1905 año en que fundan el partido pusieron en el eje de la discusión el tema social y económico en el programa del Partido Liberal de 1906 estaban contempladas una serie de derechos sociales derechos para los campesinos y para los trabajadores que posteriormente fungieron como inspiradores de una revolución social que se cristalizó en la constitución de 1917 el artículo 123 que contempla diversos derechos de los trabajadores está inspirado en el programa del Partido Liberal Mexicano de 1906 y maestro consideras que la propia revolución fue la que acabó con este legado de Flores Magón sobre todo la revolución institucionalizada si como lo comentaba previamente la figura de Ricardo Flores Magón resultaba un poco incómoda para los gobiernos emanados de la revolución porque fue un duro crítico del proceso revolucionario mismo criticó a Álvaro Obregón también y a Venustiano Carranza lo tenía en la mira crítica desde 1913 y 1914 por eso Ricardo Flores Magón parecía a ojos del gobierno ser un personaje incómodo sin embargo el gobierno de Lázaro Cárdenas también lo reivindicó reivindicó la figura de Flores Magón precisamente por el legado ideológico que éste y que sus compañeros dejaron al proceso revolucionario y nuevamente el gobierno de Manuel López Obrador lo retoma como una figura principal son curiosamente los gobiernos identificados con la izquierda los que retoman la figura de Ricardo Flores Magón claro sin duda y bueno finalmente maestro te señalaríamos la cuestión del discurso que dio ayer el presidente López Obrador acerca de este 112 aniversario del inicio de la revolución mexicana y destacaba la importancia del pueblo de la gente y en vísperas del próximo fin de semana que él convoca a una marcha también señala que cuenta con el apoyo popular ¿cómo ves estas similitudes históricas entre lo que se vivió hace 112 años con lo que estamos viviendo actualmente? Yo sé que hay parámetros diferentes pero en cuanto a esta cuestión del pueblo informado y el pueblo despierto que señala el presidente López Obrador Sí, definitivamente la historia de México en sus diferentes procesos está compuesta de diversos elementos y uno de ellos que me parece que es fundamental en todos estos procesos es el de la participación de las masas del pueblo y en este sentido la revolución mexicana no fue la excepción la revolución mexicana es impulsada en gran mayoría por el apoyo popular a las demandas revolucionarias desde 1906 y se cristaliza en 1910 con el apoyo de Francisco Inadero entonces la participación de las colectividades en los distintos procesos históricos y sociales es fundamental para llevar a cabo las transformaciones que el país requiere pues maestro Miguel Ángel Ramírez Jauey el historiador muchas gracias por estos minutos para las audiencias de Radio Educación y por recordar y hacer partícipe de esto que significó la revolución mexicana y sobre todo un personaje como bien señalabas ya en esta entrevista Ricardo Flores Magón del cual estamos celebrando también su centenario gracias maestro por estos minutos no, muchas gracias a ti por el espacio y lean a Flores Magón muy bien esa es mi recomendación así es muchas gracias maestro hasta pronto hasta luego en otros temas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lamentó la elección de Ilan Goldbank como nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y denunció que se mantiene una política de más de lo mismo lamentamos que en las elecciones del BID continúe la política de más de lo mismo así lo aseveró la dependencia federal a través de un comunicado la Secretaría de Hacienda detalló que la propuesta de Brasil fue apoyada por Estados Unidos mientras agradeció a dos países de Latinoamérica sin detallar cuáles el apoyo al candidato propuesto por México Gerardo Esquivel la elección del nuevo presidente del BID para los próximos cinco años se realizó en la sede del banco allá en Washington donde hubo asistentes virtuales y presenciales acerca de este tema y otros más habló esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa y también nos enlazamos hasta allá para conocer los pormenores de lo que está ocurriendo en Palacio Nacional con nuestro compañero Carlos Calzada pendiente como todos los días Carlos ¿cómo estás? bienvenido buen día hola Paco buenos días a ti y al auditorio de Radio Educación pues sí esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó la postura de lo expuesto por la Secretaría de Hacienda luego de que Gerardo Esquivel no pudiera quedar en la dirección del Banco Interamericano de Desarrollo donde ganó el brasileño Ilan Goldfang y bueno en este sentido el presidente López Obrador dijo y reiteró que la elección de este brasileño pues es más de lo mismo en el Banco Interamericano de Desarrollo vamos a escucharlo lo que queremos dejar de manifiesto es que no hay un cambio en la elección de el director del BID del Banco Interamericano de Desarrollo es más de lo mismo es lo que se ha venido aplicando durante todo el periodo neoliberal se ponen de acuerdo con el visto bueno de Estados Unidos y así eligen es lamentable que esto siga pasando no hay cambios y vamos a buscar opciones desde luego consultando a Gerardo que es un buen servidor público y bueno el asunto aquí es que Gerardo Esquivel no va a regresar como subgobernador del Banco de México el presidente López Obrador dice que se van a buscar opciones y ya escuchábamos que estaba elogiando la labor de Esquivel como funcionario público y bueno en otro de los temas también esta mañana pues se cuestionó sobre esta marcha que está dando tanto de qué hablar la marcha del próximo domingo por el cuarto aniversario de la llegada al poder del presidente López Obrador esta marcha que será a las nueve de la mañana ya lo anunció el presidente a las nueve de la mañana del ángel de la independencia al Zócalo de la Ciudad de México en este sentido el presidente pues dijo que va a ser una marcha triunfal una marcha para celebrar todos los logros de la cuarta transformación vamos a escucharlo una marcha festiva alegre no diría triunfal pero sí de mucha satisfacción de dicha de felicidad por estar viviendo estos tiempos interesantes momentos espectaculares de la historia de México el estar enfrentando a el conservadurismo rancio y el estar llevando a cabo una transformación y en este sentido Paco también el presidente fue muy claro en afirmar que esta marcha no es de ninguna manera una marcha por el asunto del Instituto Nacional Electoral y la reforma electoral dicen no tiene nada que ver también se le cuestionó sobre este llamamiento que se está haciendo en redes sociales para que la gente se vista de rosa en apoyo al INE es el presidente que se pueden vestir de azul morado amarillo naranja el color que quieran son totalmente libres de hacerlo y también se refirió a los señalamientos que han dicho que va a llevar acarreados a esta marcha el presidente lo tomó de buen humor y dijo que de ninguna manera todas las personas que vayan van a ir por su propia voluntad vamos a escuchar ya nosotros ya decidimos salimos del ángel de la independencia el domingo a las nueve ah que van a ver acarreados no vengan acarreados la gente viene por su propia por su propia voluntad porque son millones de mujeres de hombres libres conscientes que respaldan este movimiento no sé de dónde sacan de que vamos a hacer un acto con acarreados si tenemos de aprobación setenta por ciento pues ahí las palabras del presidente López Obrador que nuevamente invitó a la población a la ciudadanía a participar en la marcha del próximo domingo veintisiete de noviembre y en otro de los temas Francisco no sé si tú ya hayas aprovechado el buen fin no lo sé si fuiste a comprar o no fuiste a comprar o eres pobre soy pobre o no sé cómo pienses el asunto es que Ricardo Schiffel el procurador federal del consumidor ya conocer algunos datos sobre este buen fin que llega a su término precisamente este lunes recordemos que fue puente y estamos trabajando pero bueno es el buen fin precisamente y en ese sentido Ricardo Schiffel dio a conocer algunos datos interesantes en comparación con años anteriores recordarás que cuando ibas a los a los centros comerciales lo que más predominaban era las pantallas siempre era la compra de pantallas bueno pues ahora ha cambiado la tendencia ahora lo que más se ha vendido son computadoras y laptops y en segundo lugar ropa y zapatos vamos a escuchar a Ricardo Schiffel con algunos datos de el buen fin con corte el 17 de noviembre la mezcla mexicana de petróleo que ha continuado en general los precios tuvimos 330 reclamos mucho menos que el año pasado 88% de esas reclamaciones ya han sido conciliadas no han tenido que formularse ya como quejas formales que es lo que más se ha vendido en este buen fin y aquí si hay cambios sustanciales computadoras y laptops que el año pasado era el 4 fue el 4% de las ventas este año es el 30% de las ventas muchas personas están familias mexicanas están comprando laptops y computadoras un buen equipamiento para la familia y el 14% está comprando ropa y calzado o sea están haciendo compras razonadas eso es algo que siempre necesitamos esos serían los dos productos más vendidos hasta el día de ayer pues ahí las cifras Francisco computadoras y ropa es lo más vendido han desbancado a las pantallas y bueno el llamado de la Procuraduría Federal del Consumidor a hacer compras responsables en este buen fin que termina hoy y no endeudarse hasta perder la camisa dice que no que hay que ser mesurados Francisco es el reporte esta mañana muy mesurados Carlos Calzada porque las tasas de interés recordemos que están por los cielos así que mucho cuidado y qué bueno que la gente esté haciendo caso de estas recomendaciones para evitar comprar lo que no se necesita muchas gracias Carlos Calzada nos escuchamos el día de mañana que tengas un excelente inicio de semana igual para ti hasta luego y como parte del llamado plan B de Morena en materia electoral su grupo parlamentario en San Lázaro ya tiene en la mesa 30 iniciativas de reformas legales entre las que destacan prohibir a los consejeros una vez que dejen el cargo contener durante 10 años por puestos públicos ni en 3 años trabajar en otros órganos electorales también propone quitar a la autoridad electoral la facultad de sancionar a legisladores que promuevan campañas este miércoles comenzará a circular el dictamen de reforma constitucional en materia electoral que contendrá en su mayoría las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral sin embargo debido a de la posibilidad de que sean rechazadas en el pleno Morena ya trabaja en este plan B del que ya se plantearon 30 propuestas por su parte Mario Delgado el dirigente nacional de Morena urgió una reforma electoral que le brinde una verdadera autonomía al Instituto Nacional Electoral pues aseguró que se quieren más autoridades electorales que sean cómplices de fraudes y empleados de los políticos opinión y análisis de los hechos noticiosos una mirada diferente con Marta Singer Sochet y esta mañana y esta mañana la doctora Marta Singer nos habla acerca de la renovación de consejeros del INE y la reforma electoral propuesta por el titular del Ejecutivo Federal ¿cómo está doctora? bienvenida muy buenos días ¿qué tal? muy buenos días tengan todas y todos bueno pues sí seguimos y seguiremos discutiendo el tema de la reforma electoral durante durante mucho tiempo porque no está tocando el centro del problema la discusión es una discusión muy disantina una discusión muy fuera de lugar una discusión que no no se anima a tocar el fondo el fondo del problema y desde mi perspectiva el problema principal radica en que nuestro país a pesar de que tenemos instrumentos cada vez más precisos y adecuados para llevar a cabo elecciones tenemos una representación política sumamente frágil débil y pues que según los sondeos y las encuestas de opinión no no representa esta esfera de la representación política a los representados es decir la gente que resulta electa no es no son personas que susciten confianza o que estén hablando a nombre de la mayoría de la sociedad ahí está el problema y ese problema no tiene nada que ver con quién organiza las elecciones sino que más bien tiene que ver con los propios partidos políticos ¿por qué la sociedad no está confiando en sus representantes electos? ¿por qué ni siquiera el presidente de la república confía en que los diputados o los senadores el congreso de la unión sea el sujeto obligado a designar a los consejeros electorales él dice que no va a dejar en manos del congreso la designación o el proceso de designación de estos personajes ¿por qué? porque no confía en que los diputados y los senadores sean efectivamente representantes del pueblo pero en ese sentido no está haciendo absolutamente nada para corregir este problema los partidos políticos en nuestro país pues no hay de otra no hay otro tipo de organizaciones que sean capaces de designar a los candidatos por los cuales la sociedad va a votar y que esos candidatos se convierten en representantes los partidos políticos monopolizan los procesos electorales como en todo el mundo y quizá también como buena parte del mundo los partidos políticos se dedican a hacer trampas a violentar las normas en nuestro país además tenemos el candado de que los partidos políticos pues sólo se pueden hacer bajo las condiciones que ellos mismos han estipulado y que han convertido en leyes los partidos políticos hacen trampas por ejemplo recién en el 2021 el año pasado que tuvimos la oportunidad de tener elecciones para grupos especiales de la población lo que se llamó acciones afirmativas para incluir personas que nunca habían estado incorporadas en el congreso porque los partidos no las incluyen en sus candidaturas hay que recordar que hubo la elección para grupos acciones afirmativas para indígenas afrodescendientes discapacitados personas de las comunidades LGBT etcétera migrantes y los partidos falsearon esas identidades por ejemplo para los indígenas hoy se está discutiendo calificar quién tiene derecho o no autoadscribirse como indígena lo cual es un absurdo en otro tiempo las trampas para incorporar mujeres en las candidaturas afortunadamente resolvieron y llevaron obligaron por la presión social y las marchas de las mujeres a que hoy tengamos lo que se conoce como paridad del todo y no tengan escapatoria a los partidos más que seleccionar para sus candidaturas mitad mujeres y mitad hombres si a los partidos no se les obliga a cumplir la ley ellos prefieren no cumplirla y quiénes son las personas que vigilan el cumplimiento de los partidos políticos pues justamente la autoridad electoral cuando se dice que los que el que el instituto electoral es cómplice de fraude lo que se está diciendo es que los partidos políticos hacen fraude y por qué no se castiga a los partidos políticos por qué los partidos políticos tienen sanciones que son solventadas con el dinero público por qué no se resuelve el problema de fondo ese es el verdadero tema si de lo que se trata de discutir una reforma electoral habría que comenzar por establecer en primer lugar derechos para quienes no tienen derechos entre ellos el 20% de la población que corresponde a los pueblos y comunidades indígenas a quienes ha estado negado sistemáticamente su derecho de participar conforme a sus propias normas internas y esto no sólo para elegir a sus autoridades locales sino también para formar parte del congreso de la unión para formar parte de los espacios de decisión a nivel municipal y por supuesto también para formar parte del órgano electoral eso esos temas que son los de fondo no le interesan absolutamente a la clase política desde el presidente de la república hasta los distribuidos miembros del consejo del congreso de la unión y de cuyos nombres la población ni siquiera puede recordar muy buenos días a todos y a todos muy buen día y muchas gracias por estas reflexiones doctora Marta Singer Sochet siempre es un gusto escucharle hasta la próxima hasta pronto opinión y análisis desde la mirada de comunicación e información de la mujer AC CIMAC y en medio de creciente aumento en las cifras de feminicidio y violencia contra las mujeres en la Cámara de Diputados la bancada de Morena impulsa la modificación de diversas disposiciones del Código Penal Federal a fin de tipificar el delito de transfeminicidio e imponer penas de 40 a 60 años y de 500 a mil días de multa a quien cometa este delito y bueno para hablar sobre la violencia que ejercen los hombres les presentamos el comentario de Lucía Lagunes la directora de comunicación e información de la mujer CIMAC Hola que tal muy buenos días como siempre un gusto estar con ustedes y con la audiencia bueno estamos a unos días de conmemorar el día internacional para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas que precisamente será el próximo 25 de noviembre y por los impactos que tiene esta violencia feminicida en la vida de las mujeres y las niñas pero también en la sociedad es que se ha llevado a que no sea solo un día sino prácticamente el mes completo el que tenga la atención de este tema en los medios de comunicación y en esta ocasión quiero hablar precisamente de los hombres violentos y de las consignas que mandan las jóvenes en las manifestaciones especialmente en aquellas que están dirigidas al respeto a la autonomía de las mujeres y el respeto al no que ellas expresan y que expresamos todas las mujeres el mensaje va dirigido a los hombres como individuos y actores de la violencia pero también a un sistema que ha generado la desigualdad de las mujeres la violencia como instrumento para someterlas a través de hacer de la masculinidad una supremacía porque detrás de cada agresión contra una mujer o niña hay un hombre detrás de un feminicidio hay un asesino que creció en esta sociedad que decidió ejercer su violencia contra una mujer lejos estamos por desgracia de que sean pocos los hombres violentos pues los datos revelan todo lo contrario según en mujeres del 8 de cada 10 agresiones contra las mujeres son cometidas por hombres y de acuerdo al consejo ciudadano los agresores de las mujeres son conyugues en 45% exparejas 16% concubinos 10% y novio 8% es decir los hombres que dicen amar a las mujeres son sus agresores y por desgracia no es un dato nuevo ni mucho menos lo que ocurre es que antes estaba oculto y hoy se ha colocado la luz sobre los hombres violentos por ello estamos cansadas las mujeres diría la periodista feminista española Nuria Varela porque nosotras hemos cambiado hemos construido un marco legal institucional la evidencia de la desigualdad y la violencia para que se protejan nuestros derechos pero el sistema y los hombres no han logrado la transformación que acompañe los cambios que hemos dado a las mujeres y una parte de la sociedad que busca por supuesto construir la igualdad y erradicar la violencia contra las mujeres poner foco en los hombres violentos implica que como sociedad y como personas tenemos que dejar de alimentar la violencia como un elemento fundante de la masculinidad con todo el permiso para ejercerla sin esta formación masculina el sistema patriarcal deja de funcionar es decir sin estos hombres violentos formados en el patriarcado el patriarcado se cae porque el sistema precisamente basa su funcionamiento en la opresión de las mujeres y la supremacía masculina con ello los hombres en cuanto a género son construidos precisamente en esta cultura de la violencia como un mecanismo para lograr lo que quieran obtener para imponerse para ganar para hacer política incluso para ser líderes para ser en sí mismos hombres poner luz en esta construcción masculina tiene que llevarnos a reconocer que los hombres que violentan a las mujeres lo hacen con plena conciencia de ello sabiéndose impune social y jurídicamente porque están siendo los hombres del sistema por ello cada acción efectiva de la justicia contra los hombres violentos contribuye a ir cerrando la puerta de la impunidad social porque la violencia hay que saberlo y hay que reconocerlo no es espontánea sino construida y alimentada por un complejo andamiaje social familiar educativo cultural económico y político tal cual se basa el sistema patriarcal construir una vida libre de violencia para las mujeres se hace imposible si se sigue alimentando la binuzmalía de las mujeres y fomentando la construcción violenta de los hombres los espacios violentos basada en una supuesta supremacía desmontar desde la raíz el poder asimétrico de los hombres y la construcción genérica del abusador es urgente para que nazca una nueva sociedad basada en el respeto mutuo de la igualdad y de esto también se trata el 25 de noviembre de poner el foco en los hombres violentos y como el sistema patriarcal los construye y los mantiene para seguir garantizando su supervivencia si queremos que se caiga o queremos tirarlo hay que también tirar al macho agresor hasta aquí mi comentario gracias por su comentario a la maestra lucía lagunes hay que decir que los feminicidios en méxico han alcanzado un promedio de 10 víctimas diariamente según los últimos datos registrados por el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública los últimos feminicidios tuvieron una intensa repercusión mediática y una reacción política que pareció al menos en la ciudad de méxico que había un compromiso para acabar con este flagelo y evitar la revictimitación de las mujeres que son violentadas o asesinadas por el hecho de ser mujeres sin embargo el caso de la menor elisabeth jiménez hernández puso en entredicho nuevamente el accionar de las autoridades capitalinas pues a decir de los familiares no se activó la búsqueda de la niña de manera inmediata pues se aseguraba que se fue por su propio pie finalmente la menor elisabeth fue encontrada cuatro días después de su desaparición en la terminal de autobuses de pachuca hidalgo y entregada sana y salva a sus familiares también fueron localizadas sanas y salvas las menores yuli y américa dos menores que fueron reportadas como desaparecidas los pasados 14 y 16 de noviembre en la alcaldía álvaro bregón en el panorama internacional al menos 55 personas han muerto y más de 700 resultaron heridas después de que un terremoto de magnitud 5.6 acudiera este lunes la provincia de Java occidental en Indonesia debido a los estragos causados por el terremoto muchas vías y carreteras de la región están cerradas y algunas estaciones de distribución de energía fueron afectadas lo que provocó cortes de electricidad en varias localidades tenemos los detalles con la agencia AFP terremoto en Indonesia decenas de personas murieron y cientos resultaron heridas en un sismo de magnitud 5.6 ocurrido el lunes en la isla de Java el servicio geológico de Estados Unidos ubicó el epicentro del temblor cerca de la ciudad de Changyur donde comercios un hospital y un internado islámico sufrieron importantes daños muchas casas fueron destruidas en los pueblos y necesitamos equipo pesado además muchas carreteras quedaron cortadas todavía estamos recopilando datos al respecto muchas personas han muerto la sacudida hizo temblar los rascacielos de la capital Jakarta donde varias personas se precipitaron fuera de los edificios Indonesia registra a menudo terremotos por encontrarse en el cinturón de fuego del pacífico punto de encuentro de placas tectónicas y el tiroteo registrado el sábado en un bar LGBTQ+, en el que murieron cinco integrantes de esta comunidad causó indignación en Chicago donde decenas de personas salieron a las calles a protestar contra la discriminación y el racismo autoridades investigan si se trató de un crimen de odio a la par de que se confirmó que el atacante usó un rifle para disparar dueños de establecimientos nocturnos en Boyntown cuestionaron que se sigan cometiendo actos violentos contra la comunidad LGBTQ y más y exigieron justicia por las víctimas Argentina declara tres días de luto ante la muerte de la presidenta de la asociación Madres de Plaza de Mayo Ebe de Bonafini Argentina llora la muerte de Ebe de Bonafini líder histórica de las Madres de Plaza de Mayo el gobierno de Alberto Fernández ha decretado tres días de luto nacional por quien ha calificado de luchadora incansable por los derechos humanos Bonafini ha fallecido a los 93 años junto con otras madres cuyos hijos fueron secuestrados y en muchos casos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar de Argentina dedicó la mitad de su vida a buscar memoria verdad y justicia por los 30.000 desaparecidos denunció el terrorismo de estado del gobierno militar de Videla y la complicidad de los gobiernos democráticos que siguieron en busca de dos hijos que nunca volvió a ver Bonafini pasó de ser ama de casa activista política en 1977 y en las dos últimas décadas fue figura destacada del kirchnerismo venerada en el extranjero Bonafini siempre fue controvertida muchos la acusaron de alentar la polarización política y la violencia se eleva la tensión en la frontera entre Turquía y Siria por los atentados en Estambul Turquía bombardeó varios puntos en el norte de Siria que causaron la muerte de 29 personas 11 de ellos civiles y culparon al partido de los trabajadores el PKK de la agresión en respuesta este mismo lunes se registraron nuevos ataques sirios con cohetes contra la localidad turca de Carcamis situada en la frontera común el presidente turco Recep Tayyip Erdogan adelantó que en próximas horas podría dar la orden para una incursión militar terrestre en Siria e Irak las comunidades kurdas de varios países europeos se han manifestado contra los ataques aéreos turcos sobre las regiones del norte de Siria y de Irak en la ciudad alemana de Hamburgo varios centenares de personas acusaron a Turquía de haber provocado la muerte de civiles los kurdos residentes en Chipre también se manifestaron en Limasol para pedir el cese inmediato de los ataques aéreos algunos llevaban pancartas algunas que reclamaban libertad en Kurdistán gracias a todas las personas que se han comunicado Adriana Castillo le gustó el comentario de la maestra Lucía Lagunes muchas gracias un saludo para Víctor Linares dice que con el mundial de Qatar en contexto la opinión de la maestra Singer es una finta está más a la mano reducir costos y fugas en el proceso electoral que cambiara los partidos políticos Ruth Berezowski gracias por tus comentarios nos pregunta que si está abierto Xochimilco sí pero ten cuidado con el tráfico porque por allá en el estadio Azteca habrá un partido por la tarde ya hay varios cortes a la circulación Isidro Alejo Rodríguez gracias profesor allá hasta la radio cultural comunitaria indígena Araxamani desde Carapan Michoacán en cabina Juan Valentín Carlos Alejo un saludo el maestro Ruiste también como cada mañana nos envía una de sus caricaturas también hablando de la cuestión del mundial un abrazo Gerardo López Cruz Guillermo Hernández Marta Hernández y también para Juan Ernesto Guerrero Mancera un abrazo Juan Ernesto gracias por comunicarte nos despedimos esta mañana en la redacción Aida Aguilar y Ángeles Medina en la coordinación nacional su servidor Francisco Muñoz en la coordinación internacional y realización Manuel Mora en la edición digital Fortino Lonquines redes sociales Roberto Hernández y Tania Nicanor controles técnicos aquí en cabina Marco Antonio Esteves nos escuchamos el día de mañana muchas gracias disfrute de su día su día de azueto para quien tenga esa oportunidad en compañía de Radio Educación a continuación su casa y otros viajes de Radio Educación de Radio Educación de Radio Educación y Tania Nicanor y Tania Nicanor